Buenos días amigos, bueno, ya hice un vídeo explicándoos mi opinión sobre qué coche comprar ahora en el 2018 si eléctrico, híbrido, híbrido enchufable, diésel, gasolina y bueno, también depende mucho de las circunstancias de cada uno y de los kilómetros que vaya a hacer y no es lo mismo un comercial que hace 40.000 kilómetros vaya casco más chulo que llevaba esa, llevaba así como unas orejitas puestas en el casco y no es lo mismo un comercial que haga 40.000 kilómetros o yo por ejemplo que hago al año unos 50.000 kilómetros que una persona pues que vaya a hacer al año 5.000, 10.000 o que solo quiere el coche para ir al pueblo o para ir de vacaciones entonces voy a hablar sobre los gasolina y sobre los diésel, solo sobre eso, igual luego me enrollo un poco más pero bueno, ya veremos. Y la cosa es que, a ver, ha habido aquí una diéselización de unos años aquí ahora si vais por la calle yo creo que el 90 o 95% de los coches que hay en la calle son diésel, de gasoil ¿qué pasa? Pues que nos dijeron antes que el gasolina era malo, que contaminaba mucho y nos dijeron que nos teníamos que comprar un diésel, que gastaba menos pero atentos, que cuando te comprabas un diésel es que costaba 2.500 o 3.000 euros más que un gasolina que para ahorrar dinero con ese coche, madre mía, la de kilómetros que tenías que hacer para amortizar la diferencia del consumo de un gasolina a un diésel en 2.000 y pico euros bueno, gasolina, a ver, sois muchos los que me habéis dicho en los comentarios del vídeo anterior que el gasolina tiene más fuerza, que el gasolina no sé qué, que el gasolina es mejor a ver, a ver, a ver, vamos a ver ¿sabéis qué pasa? Que los motores diésel se han desarrollado un montón en los últimos 20 años ¿por qué? Pues porque se veía que el mercado estaba destinado a utilizar diésel y que han hecho los ingenieros y los fabricantes, han optimizado los motores diésel a tope quiero decir que antiguamente un motor diésel, pues yo que sé, un motor Perkins de estos de 2.500 o un Isuzu o un motor de estos, pues hombre, daba 60 caballos o 70, era un Perolo como las Ford Transit, ya sabéis, la tran 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 así suenan las Transit, atentos, eh, tran 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 bueno, esas hacen un millón de kilómetros, eh, no sé cuántos caballos duran, 50 o los que sean y son 2.000 o 2.500 de cilindrada ¿qué pasa? Pues que bueno, los motores diésel han evolucionado han metido inyección directa, han metido turbo, han metido intercóler para que el aire entre más fresquito y haya otra densidad en el motor y bueno, la cosa es que, otra densidad, quiero decir, el intercóler lo que hace es refrescar el aire, eh, porque cuando el turbo comprime el aire se calienta el aire entonces pasa por el intercóler y lo refresca y entonces al entrar fresco en el motor, eh, se optimiza más un coche, si tú vas a 5 grados, da más caballos que si vas a 45 grados, eh, en la calle bueno, yo estoy explicando esto a bote pronto a ver, bueno, los gasolina, los gasolina, que no que en igualdad de caballos, tú te compras un diésel con 80 caballos, eh o te compras un gasolina de 80 caballos, estamos hablando actual, eh estamos hablando de un diésel de inyección directa con turbo y estamos hablando de un gasolina atmosférico o sea, un 1600 o un 1400 un 1400 inyección o un 1400 RTDI o TDI o CRI o lo que queráis bueno, ¿qué pasa? pues que el gasolina, cuando vas a 2000 revoluciones tú le pisas y es que no corre, se queda, se queda o sea, a ver es que no tira no tira es como una hormigonera o como el camión de la basura le aceleras y entonces para que corra tienes que bajar una marcha si tienes que adelantar tienes que bajar dos marchas y es así y todo lo que sea pisarle a tope y subirle a las revoluciones tracatrá y los que os habéis comprado un coche de gasolina os habéis llevado un chasco, una decepción no tiene el par que tiene un diésel vale, que si el turbo, que si tal a lo que voy que ahora los ingenieros y los fabricantes se van a tener que poner las pilas para optimizar los motores de gasolina ¿eh? ¿por qué? pues porque en bajos no tiran o sea, tú estás en un diésel y está a ralentí sueltas el embrague incluso puedes subir hasta una cuesta a ralentí en un gasolina sueltas el embrague y como no aceleres se te cala o sea, así de claro entonces, que lo que tienen que hacer es optimizar los coches de gasolina ¿eh? meterles turbo y venga yo he tenido coches de gasolina turbo ¿eh? he tenido R5 turbo ¿eh? he tenido Forescore RS turbo el último que tuve un Chrysler PT Cruiser GT Turbo 2400 16 válvulas turbo ¿eh? es un coche así como si pareciera como si pareciese un Citroën 2 caballos pero bueno tenía una patada 220 caballos esa era turbo gasolina y bueno y ahora os voy a explicar la diferencia tuvimos un PT Cruiser el 2000 sin turbo y sin nada el de 140 caballos oye pues la autopista se quedaba en quinta no subía la autopista la cuesta una pasada tenías que meter cuarta y llevarlo súper revolucionado para ir a 120 cuesta arriba ¿vale? entonces dijimos un coche con 140 caballos y claro y la estaba madre mía ¡buah! pues nos compramos en Gijón en Oviedo en Jalosa creo que era me compré un Chrysler PT Cruiser GT Turbo de 220 caballos nuevo ¿eh? y atentos ¿eh? gastaba prácticamente lo mismo que el otro y corría exagerado pues gasolina turbo ¿eh? y nada pues que lo que tienen que hacer los fabricantes es ponerse las pilas y y ahora optimizar los motores de gasolina ¿eh? que que a día de hoy sí hay motores de gasolina pero de tres cilindros con turbo y tal y eso es como yo que sé chicos no me convence la verdad para una persona que anda normal y tal sí pero bueno y sobre el futuro bueno yo ya os dije yo me compraría ahora mismo ahora mismo ¿eh? por precio y por potencia ¿eh? un diesel un diesel un 1900 de esos de 105 caballos o uno de esos motor euro 6 sabes que en los próximos 10 años no vas a tener ningún problema en ningún sitio para circular con él y y ya está así que todo el mundo ¡no! el diesel es malo es malo a ver que ahora mismo ¿pero qué os creéis? ¿que la gasolina no no contamina o qué? contamina igual lo que pasa que echa otras otras cosas por el tubo de escape y bueno que sí que el diesel echa más óxido de nitrógeno bueno pues un poco más ¿eh? pero es que la gasolina también echa entonces ¿qué pasa? que como ahora dicen que el diesel es malo lo que tenía que hacer el gobierno y las petroleras todo esto es abaratar un poco ¿eh? la gasolina y decir ¡jue! oye que es que el diesel es malo y ostras vamos a tener cáncer y pues ¿sabéis qué tenéis que hacer? si el gasoil ahora está a 1.15 1.20 tenéis que poner la gasolina a 1 euro ¿eh? porque aún y todo tampoco saldría rentable porque la gasolina siempre gasta un par de litros o tres más y y el litro es más caro así que eso los que tenéis un gasolina ya os habéis ya os vais a desengañar ¿ya? pues eso que que el gasolina traca traca poco par potencia sí pero cuando lo llevas es que te dice no, este coche tiene gasolina 140 caballos pero ¿sabéis cuando tiene 140 caballos? cuando la aguja está en 6.500 cuando parece que se va a reventar el motor y va a saltar el capó ahí tiene 140 caballos los diesel no mira, yo ahora voy aquí en la fragoneta y es una furgoneta pues ahora tiene dos años tiene el motor euro 5 me parece y joder que ruido ¿qué es eso? a ver, a ver, ya oís hostia ¿qué es ese ruido? mira, mira este del saxo a ver si le veis ¿eh? ¡eh! si queréis andar tranquilos en el futuro compraos un Tesla ¿vale? un Tesla un coche eléctrico además tenéis supercargadores por España donde podéis recargar el coche gratis ¿eh? no os cobran así que y es un superdeportivo ahora si no os podéis comprar un Tesla porque no os llega pues bueno os podéis comprar un coche híbrido pero yo me lo compraría enchufable ¿vale? porque estos híbridos es que es trampa o sea, es trampa a ver mi mujer ahora ha andado con un Toyota Auris o no sé qué híbrido que es automático ahí bueno, bueno, bueno que encima la caja de cambios resulta que no lleva doble embrague lleva un variador sí, sí como las T-Max y como las Vespino y las Mobilete lleva un variador el Toyota Auris el híbrido es una cosa bueno hablando con mi mujer y luego con mi peluquera con Hidoya que tiene un Auris también pero ella la peluquera lo que ha hecho es le ha metido gas entonces le mete gas y luego el eléctrico dice que que apenas funciona o sea esto de los híbridos cuidado cuidado, ¿eh? que no sé yo si llegan a cargar lo suficiente porque dice que a veces se pone el eléctrico pero en cuanto aceleras un poco se pone el de gasolina ¿cuál sería la solución? un coche de gas ¿eh? híbrido enchufable ¿vale? pues que por ejemplo el eléctrico tenga una autonomía de 150 o 200 kilómetros y cuando se te acaba el eléctrico pues pasar al al gasolina bueno, atentos que ahora voy aquí a a Hernani y a ver si no me paso la salida que yo voy hablando y luego todo lo que sea desviarme o o o confundirme es perder pasta que yo soy autónomo así que bueno pues tenéis los Tesla luego tenéis yo que sé el Nissan Leaf y estos coches que sí que te dicen que hace 180 kilómetros pero yo estaba hablando con gente uno que andaba de reparto que le hacía 60 kilómetros ¿eh? en cuanto le pones el aire acondicionado y vas un poco vivo fum la batería fuera entonces a día de hoy vale que el diesel contamina el gasolina también pero por el precio y por la potencia y por todo me compraría un diesel un diesel de estos de 100 caballitos suficiente para adelantar para subir las cuestas te va a gastar 4 litros y ahora además los fabricantes como que se los quieren quitar y te los puedes comprar a un precio cojonudo ahora id a mirar cuánto cuesta un vehículo híbrido enchufable ¿eh? quiero decir que cuando vosotros vais a casa lo enchufáis en el garaje los que tengáis garaje los que no a ver porque el 85% de la población vive en torres ¿eh? vivimos ahí en colmenas entonces a ver que me va a adelantar un cambio luego decís que voy rápido a la que me tengo que meter aquí a la derecha míralo míralo motor euro a ver euro 5 o euro 6 no sé qué era ese pues nada que os compréis un diésel si vais a hacer bastantes kilómetros y tal que ahora cuando han optimizado a tope el diésel sí yo entiendo que les ponen que si el eje R que si el catalizador el filtro de partículas y que si el blue no sé qué pero hostia es que ya casi no contaminan contaminan lo mismo que un gasolina y ahora ¿qué pasa? pues que las petroleras y el gobierno han dicho vamos a decir a la gente que esto es malo que mata que bueno que será malo sí sí el diésel pero la gasolina también pues entonces cogéis y oye como es por un tema de salud pública cogéis y bajáis el precio de la gasolina lo ponéis a 0.90 para que la gente se compre coche de gasolina y ya está no subir el diésel al precio de la gasolina eso es trampa que no somos tontos así que tampoco lo podréis subir mucho porque los transportistas cuidado cuidado eh que yo me gasto 600 euros de gasoil al mes pero esos camiones que me han adelantado esos cada 100 kilómetros se jaman treinta y tantos litros de gasoil eh y un trailer de esos nueve horas al día atentos cuánto gasoil se chupa así que bueno os dejo que tengo que cargar aquí y ya está me he dejado muchas cosas por ahí bueno os puedo seguir dando la chapa porque hay un camión cargando y hasta que no salga ese camión no no voy a bajar pues nada por mí el vídeo ha acabado pero voy a seguir hablando de de mis tonterías pues eso lo que os dije en el otro vídeo cuánto se contamina en fabricar un coche todas esas todos esos miles de componentes que tiene un coche los cristales los plásticos las ruedas los líquidos aceite cigüeñal todas esas máquinas que están produciendo todas esas piezas todos esos transportistas que están llevando esas piezas a la fábrica todo eso voy a quitar el contacto a ver si se me corta va sigue grabando pues como está el bluetooth conectado a veces hace cosas raras y que ya os lo dije eso de que te manden una carta diciendo que tienes un coche con más de 10 años y como que es chatarra que lo tienes que cambiar pero vamos a ver pero si es que ese coche en los próximos 10 años lo que va a contaminar va a ser muchísimo menos muchísimo menos que lo que se contamina fabricando un coche nuevo y que sí que la contaminación se está centrando en las grandes ciudades pero es que ahora es no es que este coche contamina mucho este poco ya y también dependerá del uso que le dé a alguien ¿no? porque si yo estoy forrado y me dedico a dar vueltas por la ciudad con el coche porque me da la gana contaminaré mucho más que el que va a trabajar ¿no? es que hay tantas cosas yo entiendo que si todos los coches que andan en las ciudades estuviesen fabricados en el 2018 igual habría un poquito menos de boina de contaminación pero es que por ejemplo ¿cuánto cuánto contamina un avión de estos low cost cada vez que despega? ¿eh? y las empresas y todo esto ahí no se meten ahí no se meten siempre con los que andamos aquí con los pobres con los que ¿eh? y ahora no el diésel es malo y tenéis que comprar de gasolina y para penalizar el diésel vamos a subir el precio del litro y le vamos a poner un impuesto al diésel y le vamos venga metiendo miedo hay miedo 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 tranquilos hombre tranquilos tranquilos que el diésel sigue gastando menos el litro sigue siendo más barato y con un diésel euro 6 Merkel dijo que es la jefa aquí aquí el gobierno este que tenemos de Chichinago en España na na Merkel dijo que a lo mejor en el 2025 iba a prohibir los vehículos con motor euro 5 euro 5 estamos en el euro 6 así que si quieres un diésel para 5 o 10 años cómpratelo están a buen precio corren bien lo suficiente y y eso gastan poco y el litro es más barato y si lo andas normal no tienes por qué tener averías lo malo son esta gente que anda todo el día a toda hostia que al final revientan todo pero es que es como todo y luego están los abuelitos o la gente que es muy rata que se les olvida que el coche tiene un acelerador que es una cosa para acelerar y que cuando le das corre entonces ¿qué pasa? que llevan todo el día el coche en sexta a 40 porque también hostia es que ya una vez me acuerdo que el gobierno dijo que había que ir cambiando las marchas cada o sea por ejemplo primera 10 segunda 20 tercera 30 cuarta 40 quinta 50 sexta 60 o sea prácticamente llevar el coche a ralentí ¿no? eso es malo eso es muy 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 malo para el coche tanto para el motor como para para todo el sistema de EGR del catalizador el filtro de partículas y todo eso porque el combustible no se está quemando bien además los ingenieros han pensado que esos sistemas tienen que funcionar a una temperatura y a un régimen de revoluciones si tú lo llevas ahí súper ahogado en plan yo que sé como algunos taxistas o como algunos transportistas que van ahí que no pasan de 2000 revoluciones pues se te va acumulando un montón de carbonilla y al final tienes una avería yo llevo con furgonetas 20 años y nunca he tenido ningún problema ni de EGR ni de catalizador ni de filtro de partículas ni de cosas de esas nunca nunca y hago 200 y pico kilómetros al día y ciento y pico son en ciudad pero claro de vez en cuando cojo la autopista y cuando coges la autopista hay que amortizarla hay que darle caña y ahí pues cuarta quinta sexta bien estirado bien mantenido y ahí que eche toda la toda la porquería toda la toxoplaxmosis que tenga el motor pues eso y de que queréis que hable de de los gasolina ya he hablado si os compréis un gasolina que sea turbo vale y a un y todo os va a gastar bastante más que un diésel no están todavía no han puesto los fabricantes y los ingenieros toda la carne en el asador para desarrollarlos vale porque estábamos todos metidos con el diésel entonces habrá que esperar dos o tres años para comprarse un gasolina los diésel ya os he contado híbridos que son son coches trampa son coches de gasolina con un generador que cuando son coches de gasolina que cuando frenas o vas costado bajo lo que sea lleva pues unos unos generadores que producen electricidad y cargan unas baterías que tú alguna vez que estás en ciudad a lo mejor un poquito te mueve pero poca cosa eso es trampa eso nada luego están los híbridos enchufables que si tú te compras un híbrido de gasolina al cual le puedes poner gas pues bueno es una buena opción tú en casa lo enchufas siempre que tengas un garaje o vivas en un chalé una dosa o lo que sea a la noche lo enchufas y los primeros 80 o 100 kilómetros puedes hacer de modo eléctrico y luego en un momento dado si se te ha muerto un familiar y te tienes que ir a Badajoz o a Galicia o a Ferrol o lo que sea pues tienes tu motor de gasolina para ir y luego cuesta abajo y cuando estés reteniendo el motor se irá cargando la batería del coche enchufable ese sí está bien sí está bien porque en un momento dado puedes utilizar el eléctrico en ciudad y luego para hacer un viaje puedes utilizar la gasolina y luego están los 100% eléctricos como los Tesla que joder cuánto tarda el camión ese la hostia bueno ya se me está haciendo tarde pues nada que están sacando con una grúa y unas cosas y los Tesla ya sabéis que son coches súper deportivos en Zaroz hay dos sí además tengo el teléfono de él de Ladis y ya me dijo cuando quieras hacemos un vídeo y tal y cual y la verdad que son una pasada cuando aceleras o sea esa sensación del Dragon Can como que las tripas se te van hacia la espalda ese vacío es una pasada eso me pasó cuando probé la la KTM Super Duque la 1290 que la tenéis en mi canal Recadista bueno ya sabéis que este es mi canal chatarrista que este es un canal cutre donde yo voy poniendo lo que me da la gana aleatoriamente luego tengo otro canal que se llama Recadista Recadista con K que somos ya casi 140.000 y y me podéis seguir en Instagram youtube barra baja Recadista entonces el Tesla pues hoy día teniendo pasta yo no tendría ni un Ferrari ni un Lamborghini ni nada de eso hombre tendría igual por capricho al igual que tengo mis motos tengo un montón de motos ya sabéis tengo motos con SIDECAR tengo motos que tienen ochenta y pico años tengo un montón de cacharros por ahí pero los tengo pues eso porque me gustan las motos me gusta arreglarlas me gusta pasear con ellas y para mí una de las mejores cosas que se puede hacer en la vida es disfrutar de tu familia de tus amigos y luego pues por ejemplo cualquier día entre semana o el fin de semana cogerme una de mis motos que prácticamente la he resurgido yo ya sabéis que tengo motos que estaban dadas de baja con el motor gripado o sea que estaban hechas un cristo y que tenéis los tutoriales ahí de cómo he reparado esas motos las he puesto en marcha y ya se va el camión y son casi casi no como mis hijos pero son como mis pequeñas creaciones entonces las cojo me doy un paseo y es una pasada por ejemplo tengo una BMW de 1935 BMW R12 si queréis ponéis BMW R12 recadista y la tengo con dos fichas técnicas para andar con la moto sola y para andar con la moto con SIDECAR y es una de las motos más bonitas que se ha fabricado en el mundo y fue la primera moto que se fabricó con horquilla telescópica hidráulica y con esa moto yo hay veces que me echo 400 y pico kilómetros un sábado salir de casa a las 7 de la mañana y volver a la tarde y darme unas vueltas una moto con 83 años de 750 de válvulas laterales y lleva un carburador bastante pequeño y esa moto no contamina por mucho que digan mira esa moto me hace unos consumos de 5 litros y ya os digo que si ahora voy que es una pasada que es una pasada y por ejemplo te montas en esa moto a ver si pasa el camión ahí va ya va que te montas en esa moto con el manillar así anchote así curvado para atrás con las marchas las marchas se meten como aquí como en la furgoneta primera, segunda, tercera, corte con la mano se frena con el tacón es una moto que que se fabricó en el 35 y fue confiscada para la guerra para la segunda guerra mundial cuando se alzó la segunda guerra mundial pues los alemanes pues incautaron o bueno a los particulares les quitaban los caballos las motos y todo esto y mi moto es una de ellas porque por el número de bastidor y todo se sabe toda la historia y y luego hitler mandó a franco un montón de bmw r12 y bmw r75 guerra y pues la moto estuvo en la guerra civil la mía y luego después de terminar la guerra y tal y cual acabó acabó en aviación porque después de la guerra todo lo que quedaba de motos coches todo lo que había por ahí eso eran joyas porque es que estaba el país deshecho entonces habría gente que incluso utilizaba esas motos para para generar electricidad o para regar agua o para subir agua a un pueblo bueno infinidad de cosas ¿no? y y mi moto terminó en en aviación en Zaragoza ¿eh? y luego mi amigo Benito Josa que se ha dedicado toda la vida a comprar motos en subastas compró seis y esta era la última que le quedaba y bueno en este canal en este o en el otro no sé le hago una entrevista a Benito Josa que ha estado en Zaragoz este verano he estado con él y subí con la R12 con el SIDECAR y tal y después de no sé cuántos años pues la he vuelto a ver ¿eh? y hace un montón de años que la tengo y esa moto le hice todo le hice el motor cilindros pistón válvulas cigüeñal rodamientos de cigüeñal la caja de cambios también la desarme entera en su día puse las fotos en Facebook Miquel Bérez y Artúa lo que pasa que ya casi todos los álbums de fotos los tengo que solo veo yo las fotos porque es que luego empiezo a ver fotos mías ahí en foros en sitios en no sé qué gente por Instagram que las comparte así sin consentimiento y no sé tenía 100 álbums de fotos álbums cada álbum igual tenía 300 fotos de las reparaciones que iba haciendo y las puse para verlas solo yo porque al final la gente no sabe lo que puede hacer con tus fotos ¿no? y el grupo trasero le puse más largo la caja de cambios la desarmé el embrague todo todo la horquilla le cambié también llevaba rodamientos de bolas en la pipa de dirección y le puse cónicos y tenéis un vídeo ahí donde estoy hablando con Benito Josa y él explica lo de la moto así que y eso y tengo más motos pues tengo una BMW Razer que la he preparado con un motor la moto tendría 22 caballos y ahora tendrá unos 40 42 caballos así hay vídeos de ella BMW Razer recadista ponéis y saldrán vídeos ahí a todo gas pues tengo una BMW R69S tengo un montón de cacharros por ahí motos de dos tiempos pues tengo desde la Derby FDS que tengo dos dos Derby FDS la Aprilia RS 125 Chesterfield réplica tengo una Yamaha TDR 2,5 que también es de dos cilindros dos tiempos y esa con llantas supermotor guapa guapa ¿cómo va esa moto? el manillar ancho postura así al ataque tengo una Yamaha R de 500 y tengo otra que todavía creo que no he publicado el vídeo así que no voy a decir nada pero tengo una moto de 7,5 de 750 de dos tiempos y ahora mismo tengo el cigüeñal en las manos he desarmado todo el motor y tengo que traer las piezas de Japón los retenes y los rodamientos porque son especiales y luego poco a poco pues mandar el cigüeñal aquí a algún taller que me lo haga a los hermanos Marzal o a algunos de estos y ya está y pues sí tengo motos de dos tiempos y contaminan pero a ver para darme una vuelta de vez en cuando no creo que sea una cosa no es como si todo el mundo ahora tuviese una moto de dos tiempos y empezásemos aquí a contaminar mogollón pero ya os dije en el otro vídeo todas estas motos que andamos ahora de cuatro tiempos cada 3.000 cada 5.000 kilómetros a cambiar el aceite y cuando vas a un taller si se recicla no sé qué eso dicen pero toda esta gente que lo hace en casa en el garaje que es la mayoría abre el tornillo sacar echar y el filtro hostia van a casa y por el váter a la basura le ponen el tapón y no sé qué no no hay que reciclar me gustaría saber de verdad de todo el aceite que se fabrica cuánto se recicla me gustaría saber cuántos millones de litros de aceite se fabrica y cuántos millones de litros de aceite industrial se recicla el resto como hacen en Cuba tengo un amigo cubano en Zarau que decía que cuando estuvo en Cuba él era mecánico pero no tenía un taller él tenía una buena caja de herramientas con mucha herramienta y él salía con la caja de herramientas a la calle y la gente ya le conocía y cambiaba el aceite pues sabéis cómo se hacía en Cuba ponía el coche debajo de una rejilla abría el tapón y el aceite a la rejilla de la calle y ya está así se hacía el cambio de aceite todavía hay gente que lo hace así aquí es increíble bueno chicos vaya matraca os he dado diésel o gasolina bueno si os da alergia el diésel y no queréis comprar diésel compraos un gasolina pero que sea turbo que sea un coche turbo y que al menos tenga yo que sé 150 o 160 caballos para que cuando le pises tenga caña porque como te compres un gasolina de estos de 80 caballos atmosférico 1.200 1.400 madre mía madre mía tenéis que ir sacando los pies como los pica piedra de verdad de verdad no os compréis un gasolina sin antes probarlo probarlo y luego me decís porque el diésel yo con la furoneta andando normal mira tiene un rango de revoluciones hasta a unas 3.700 revoluciones corta y yo ando entre 1.000 y 2.000 lo normal con la furoneta trabajando 1.000-2.000 si yo tuviera que hacer eso con un coche es que cuando voy a 1.500 o 2.000 vueltas le piso y es que no sale o sea que pues eso chicos que cuando le pisís a un gasolina si no es turbo pues nada y que y que lo que tienen que hacer las 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 grandes empresas ahora los fabricantes es decid a los ingenieros porque los ingenieros claro hacen lo que les dicen venga tenéis que desarrollar más este motor ah vale muy bien pues se ponen a ello pero como hemos estado con el diésel hasta vamos nos lo han metido por todos los lados es que además si te comprabas un coche de gasolina poco menos que eras tonto hace dos años o hace un año o hace tres poco menos que tonto o sea que pues nada chicos ahí tenéis mi recomendación sobre el diésel o gasolina yo a día de hoy me compraría un diésel uno de estos de 105 caballos que ahora casi lo regalan te puedes comprar un cochecito diésel guapo guapo un ibiza un un polo un golf pero vamos por poco eh no sé pero yo he oído entre 12.000 14.000 15.000 el coche bien bien con todo el equipamiento obligatorio que tienen que traer ahora con todos los sistemas de de seguridad y todo eso así que ahora si te vas a comprar un híbrido ¿cuánto más te tienes que gastar? y si te quieres comprar un híbrido enchufable que todavía no está muy desarrollado ¿cuánto te tienes que gastar? te estoy hablando un poquito poniendo la balanza eh a nivel de de trabajador o sea igual tú te puedes comprar un coche de 14.000 euros pero no te puedes comprar uno de 27.000 un híbrido enchufable uno de 30.000 o 40.000 entonces yo hablo en esa línea ¿vale? ahora si estáis forrados y os da igual os compráis un Tesla si vivís en un chalet pues ya está bueno amigos vaya chapa os he dado madre mía nada estaba esperando es que hay una carretilla elevadora y quitando cosas y ya ha terminado así que hasta el próximo vídeo like y suscribiros eh no seáis moñas ni gañanes que tonto soy